Vamos, vamos. El primo. Vamos. Sí, primo. ¡Un aplauso para el primo! Sí, primito. Mira, Arif. Mi primer día. A mí también, porfa. Porque hoy le puse más peso. Oh, bueno. Y me cuesta más. Está más pesada, ¿o no? Un poquito más. Gracias. Sí. Empecé entrenando. Vamos. Entrenando. Es el tren. ¿Cuántos te quedas, Roby? Eh... Ahí ya te digo. Esta es la tercera. Dos más. Qué más, ¿no? Listo, primito. Lo que vamos a hacer. Cuando ya no así no... como se nos dice. Es la tercera.